Queridos hermanos, como la primera comunidad de discípulos de Jesús, nos congregamos en oración a las puertas de esta basílica para participar en esta tarde de la coronación pontificia de la imagen de la Virgen Santísima, Nuestra Señora de la Merced, llamada la Virgen de los Maitines. La coronación es un gesto de piedad del Santo Padre que lo realiza a través del Obispo local que lo representa. Un gesto al cual el pueblo de Dios, aquí presente, se asocia a Gustoso y en el que expresa su devoción a María Santísima. Al coronarla, todos, con el Santo Padre, la reconocemos como Reina y Madre de Misericordia. Originariamente, la coronación estaba prevista para otra fecha. La pandemia y las restricciones sanitarias consecuentes fueron determinando sucesivas postergaciones. Finalmente, se fijó el día de hoy, 7 de noviembre, correspondiente este año al 32º domingo durante el año. Es oportuno señalar, sin embargo, que cada 7 de noviembre, la Iglesia invoca a María Santísima con el título de Medianera de Todas las Gracias. Lo cual representa una advocación semejante a la de Nuestra Señora de la Merced. En efecto, la merced por excelencia que María nos obtiene con su intercesión, es la gracia de Dios que ennoblece y embellece nuestro corazón. La coronación es un símbolo de realeza. En la antigüedad, este gesto y estas ceremonias eran más comunes en las sociedades. Con la desaparición de muchas monarquías, actualmente dichas ceremonias son menos frecuentes. En la Sagrada Escritura, se nos habla de Dios como Rey de su pueblo. El Rey de Israel, por su parte, es sólo el lugar teniente de Dios, que es el verdadero Rey del pueblo elegido. En los santos evangelios, por su parte, Jesús es proclamado Rey. Durante su ministerio público, el Señor no aceptó este título para evitar ser mal interpretado por las connotaciones políticas y nacionalistas que muchos le daban. Si permite que se lo adjudiquen durante el juicio que determinará su crucifixión. Primero, ante el sumo sacerdote y el sanedrín. Y luego, por parte del gobernador romano, Poncio Pilato. En la narración del Evangelio de San Juan, Pilato pregunta a Jesús. Jesús, entonces, ¿tú eres Rey? Tú lo dices. Yo soy Rey, responde Jesús. Pero antes, había aclarado. Mi realeza no es de este mundo. Asimismo, también había manifestado ante sus discípulos que los que rigen los pueblos, dominan las naciones y les hacen sentir su autoridad. Pero que, entre ellos, no debía ser así. Al contrario, el más grande debía ser servidor de todos. Así también entiende el Señor su realeza. Una realeza de servicio, no de dominio. La Santísima Virgen María, a su vez, es la madre de ese Rey. Así lo da a entender claramente el ángel en la Anunciación. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En el episodio de la visitación, Isabel saluda a María como la madre de mi Señor. La madre del Señor merece el título de Señor. El fundamento del título de reina atribuido a María es precisamente su condición de madre de Dios. El concilio de Éfeso la declaró tal, la teotocos, como cariñosamente dicen los cristianos orientales, utilizando el término griego que designa ese privilegio sin igual de María. El elogio de Judit que hemos escuchado en la primera lectura es una prefiguración de la alabanza que cabe con todo derecho a María. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú el gran orgullo de Israel. Pero María merece sobre todo ese título de reina porque participa íntimamente de la ofrenda del Rey, su Hijo, sobre la cruz. La que no había conocido sufrimientos al dar a luz a su Hijo, para hacernos renacer en ti, al pie de la cruz, padeció un profundísimo dolor. Dice el prefacio de María asociada íntimamente a la redención. La realeza de María como la de su único Hijo no es de dominio, sino de servicio. En la anunciación del ángel, ella se declara la servidora del Señor. En el Magnificat, nuevamente se declara servidora del Señor. Él miró con bondad la pequeñez de su servidor. María Santísima es la Reina Madre, la Madre del Rey Mesías, que al pie de la cruz recibe el encargo de ser la Madre de los discípulos del Rey. «He ahí a tu Hijo», le dice Jesús a su Madre. Nosotros nos asociamos gustosos al gesto del Santo Padre de coronar esta imagen venerada de María de la Merced. Gesto que nos invita a profundizar nuestra devoción a la Madre del Señor, confiándonos a su cuidado, teniendo presente el regalo que el Señor nos hace a todos nosotros. ahí tienes a tu Madre. Pidiendo su intercesión, porque siempre está atenta a nuestras necesidades como en Caná. No tienen vino. Siguiendo su ejemplo, escuchando, guardando, meditando y cumpliendo la palabra del Señor. Poniendo por obra su enseñanza, como señaló a los servidores de la boda de Caná, hagan todo lo que Él les diga. Al realizar este gesto de la coronación de la imagen de la Santísima Virgen, queremos también destacar el papel de María, no sólo como reina, sino ante todo como mujer, encarnación de una delicadeza que no es mojigatería, sino muestra patente de una sensibilidad especial por todo lo que es bueno y bello, por todo lo que dignifica y ennoblece a la condición humana. Junto a la delicadeza queremos destacar su ternura de mujer y de madre. Ternura que no es debilidad, sino capacidad de acogida de todas las personas tal cual son y como se encuentran, con sus cualidades, sus límites, sus fragilidades, incluso sus miserias. No por nada le invocamos confiado como madre, como refugio de los pecadores. Por fin, junto a la delicadeza y la ternura, queremos poner de relieve su fortaleza, que se muestra firme y serena en las vicisitudes de la vida diaria y especialmente en la prueba y en el dolor. El Evangelio nos la acaba de mostrar a María Santísima al pie de la cruz, transida de dolor, pero de pie. La pandemia que atravesamos nos invita a invocarla pidiendo su intercesión para que nos alcance el fin de este flagelo y sobre todo para que alcance el don de la salud a los enfermos y el consuelo a los que experimentaron el dolor de la pérdida de seres queridos, a los que no pudieron acompañar, despedir y por los que no pudieron hacer duelo. También le pedimos por todas nuestras inquietudes, preocupaciones y angustias del momento actual y por las múltiples necesidades de nuestra querida, dolida y sufrida patria que se apresta el próximo domingo a expresar su voluntad soberana acudiendo a las urnas para elegir a quienes nos van a representar en el Congreso de la Nación. A María Santísima, a nuestra Madre de la Merced, la Redentora de los cautivos, la invocamos confiadamente diciéndole, ruega por nosotros, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que así sea. Gracias. Y ahora nos vamos a introducir en uno de los momentos más esperados. Vamos a todos juntos a coronar a María porque para eso vinimos a celebrar como cada domingo esta cena del Señor en la Eucaristía pero también para coronar a la Madre y para introducir el gesto de coronación pontificia miembros de la familia mercedaria en Argentina representando la misión compartida van a presentarnos una breve reseña de Nuestra Señora de la Merced de los Maitines. Gracias. Nuestra Señora de la Merced de los Maitines y Maitre de la Mila y Maitre de la Mila 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 está tradicionalmente vinculada a la itinerancia misionera pues en sus orígenes acompañó a los misioneros mercedarios montada en una mula para mendigar la limosna de los cautivos visitando familias campos pueblos y parajes del interior de Córdoba conforme a la antigua tradición que nace en el Alto Perú presidió luego el coro de los frailes acompañando la redención de los cautivos hecha plegaria de allí el nombre de la Virgen de la Merced de los Maitines que es la oración que se proclama antes del alba sus labios expresan el canto profético del Magnificat y su cuerpo de mujer tallado a golpe de hacha y cincel tiene actitud sedente está sentada y lleva sus pies descalzos el decreto por el cual la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos concede este gesto expresa se concede la coronación en nombre y con la autoridad del sumo pontífice de la mencionada imagen de la bienaventurada Virgen María esperando que contribuya a extender aún más la devoción a la madre de Dios y suscite entre los fieles un verdadero anhelo de santidad ahora se procederá a leer el decreto por el cual la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos concede la coronación en nombre del santo padre francisco a nuestra señora de la merced de los maitines en primer lugar se leerá en latín y luego la traducción en español Congregacio de culto divino et disciplina sacramentorum protocolo numerus quinque cuatro novem unus octo corduvensis in Argentina instante excelentísimo domino carolo iosefo ñañes episcopo corduvensi in Argentina literis die vigintiter mensis novembris duomilia duode vicinti datis vigore facultatum peculiarium asumo pontifice francisco ui congregación y tributarum per liventer concedimus ut graciosa y mago beate marie virginis de mercede virgen virgen de los maitines in basilica de mercede in urbe cordua piecolitur nomine et autorita ipsius sumi pontificis precioso tedemater rimiri posit contraris quibus livet minimi obstantibus ex eribus concedrationis de cultu divina et disciplina sacramentorum di quatur mensis marsi duomilia unde viginti robertus cardenal sara prefectus arturus roque archipiscopus as secretis congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos protocolo número quinientos cuarenta y nueve barra dieciocho córdoba en argentina por solicitud del excelentísimo señor carlos josé ñañez obispo de córdoba argentina en carta del día veintitrés del mes de noviembre del año dos mil dieciocho en virtud de especiales facultades otorgadas por el sumo pontífice francisco gustosamente concedemos que la hermosa imagen de maría santísima virgen de la merced popularmente llamada virgen de los maitines que es piadosamente venerada en la basílica de la merced en la ciudad de córdoba en nombre del sumo pontífice y por la autorización del mismo pueda ser coronada depreciada diadema no habiendo nada en contrario desde la sede de la congregación del culto divino y disciplina de los sacramentos día 4 de marzo de 2019 roberto cardenal sara prefecto arturo roche arzobispo secretario fuerte el aplauso porque de esta manera estamos coronando a maría comenzamos esta parte la más importante que no solamente estamos viviendo aquí en córdoba que no se acaben esos aplausos porque nos están siguiendo vía streaming desde el mundo hay muchas comunidades que están siguiendo esta transmisión esta verdadera fiesta que vivimos como ciudad de córdoba pero que se extiende más allá de las fronteras en córdoba es la segunda oportunidad de casi 130 años en que se vuelve a vivir un acontecimiento como este allá por 1892 fue el primero y estamos siendo parte de la historia de una historia que se abre con María esta mujer que es madre que es compañera que camina junto a nosotros y nada nada en la vida y en la historia termina teniendo este tinte de casualidad nosotros como creyentes sabemos que siempre el Señor hace lo que hace de manera perfecta y en medio de una pandemia que todavía estamos transitando se nos bendice con esta coronación esta coronación que nos viene a decir que tenemos que seguir caminando en la esperanza esta virgen que es nuestra madre nos dice confiemos ya falta poco lo hemos hecho bien pero en medio de esta incertidumbre que nos genera tanto la situación de una pandemia como lo es nuestra situación concreta como país María hoy en Córdoba nos dice confiemos confíen ustedes son mis hijos por eso nuevamente el aplauso para decir sí a María esta virgen que viene a celebrar junto a nosotros esta madre que abre caminos y que nos ha hecho llegar a este momento tan importante de la coronación a Nuestra Señora de los Maitines de esta manera comenzamos a presentar lo que van a ser los atributos a nuestra madre y que nos ha hecho Amén. Renovamos entonces el aplauso, vamos predisponiendo el corazón, dejamos el alma, el corazón para recibir, para coronar, para empezar esta fiesta. Presentamos en este momento el escudo de la Orden de la Merced, inspirado en el escudo de Aragón, donde fue fundada la Orden el 10 de Agosto de 1218 por San Pedro Nolasco. Sus cuatro barras rojas simbolizan sangre derramada, contiene la cruz de la Catedral de Barcelona y la corona de Aragón. Es síntesis, este escudo es síntesis de la identidad liberadora y fraterna de la comunidad mercedaria. Acercan el escudo y están frente a nosotros hoy personas que colaboraron en el proceso de conservación y restauración de esta prodigiosa imagen. Gracias Katy, Eduardo y Erika, el aplauso. De esta manera entonces, el escudo para nuestra madre. La segunda es la Oriola, María que es la mujer vestida del sol del apocalipsis, la que escapa al desierto con el niño en sus brazos para protegerlo. En la Oriola, dos estrellas nos recuerdan que el adorno de su frente son los niños, los ancianos, los pobres, los que solo en ella encuentran el abrigo. Presentan este atributo un matrimonio de la Fraternidad Laicar Mercedaria de Mendoza, Gaby y Juan Carlos. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Nos vamos emocionando, predisponiendo el corazón. Y recibimos entonces en este momento al tercer atributo, la corona. La corona que se irá a la frente de nuestra madre es la histórica. Recibió un proceso de restauración para este gesto máximo de amor mariano. Los invitamos entonces a contemplarla, está adornada con ofrendas que durante muchos años los fieles devotos le entregaron a la Virgen María. Piedras que representan distintos lugares del país, donde la creación, nuestra casa común, muestra su belleza. Presentan la corona de nuestra Merced, nuestra Señora de la Merced de los Maitines, niños de nuestra comunidad. Les brindamos entonces un fuerte y un cálido aplauso. Bendito eres, Señor, Dios del cielo y de la tierra, que con tu misericordia y tu justicia dispersas a los soberbios y enalteces a los humildes. De este admirable designio de tu providencia, nos has dejado un ejemplo sublime en el barbo encarnado y en su Virgen Madre. Tu hijo, que voluntariamente se rebajó hasta la muerte de cruz, resplandece de gloria eterna y está sentada a tu derecha como Rey de reyes y Señor de señores. Y la Virgen, que quiso llamarse tu esclava, fue elegida como Madre del Redentor y verdadera Madre de los que viven. Y ahora, exaltada sobre los coros de los ángeles, reina gloriosamente con su Hijo, intercediendo por todos los hombres como abogada de la gracia y reina de misericordia. Mira, Señor, benignamente a estos tus siervos, que al ceñir con una corona visible la imagen de la Madre de tu Hijo, reconocen en tu Hijo al Rey del Universo e invocan como reina a la Virgen María. Haz que siguiendo su ejemplo, te consagren su vida y cumpliendo la ley del amor, se sirvan mutuamente con diligencia, que se nieguen a sí mismos y con entrega generosa ganen para ti y a sus hermanos, que buscando la humildad en la tierra, sean un día elevados a las alturas del cielo, donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus fieles la corona de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. 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 Aleluya, 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 aleluya. Renovemos entonces el aplauso. Aleluya, 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 aleluya. Que llegue hasta acá, rincón de nuestra querida Córdoba y también de todo nuestro país entero, del mundo entero. Aleluya, 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 aleluya. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Increíble. ¿Cómo? Gracias. 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 Gracias.